Bien, volvamos a revisar lo que les contábamos, estas declaraciones del Ministro de Energía Diego Pardo respecto de la concesión de Enel. Vanessa Gajardo. Así es, hasta ahora habla el Ministro de Energía Diego Pardo a propósito del inicio del proceso de caducidad de la concesión con la empresa Enel. Escuchemos. De la empresa distribuidora Enel. Este plan de recuperación es el tercero. También quiero ser claro que es un plan de recuperación que obviamente infringe los estándares normativos. Hace mucho rato que estamos con los estándares normativos infringidos a lo largo de todo Chile. Sin embargo, respecto en particular de la empresa Enel, los dos anteriores habían sido abiertamente incumplidos. No podemos dejar que un tercer plan, no es responsable con la ciudadanía, dejar que un tercer plan vuelva a incumplirse. Por lo tanto, las bases de ese plan... Justo está hablando de eso, Ministro. Las bases de ese plan son precisamente el requerimiento que se le hace a la empresa y que consiste, se le dijo ayer, tiene que recuperar 20.000 clientes desde el momento en que se realizó la reunión. A este momento se han recuperado a las 11 de la mañana, se han recuperado 12.000. Faltan 8.000. Faltan 8.000, tienen hasta las 23.59 para recuperarlos. ¿Qué pasa, Ministro, si esto no ocurre? Hasta las 23.59 para completar esos 20.000. Eso es lo que va a reflejarse en el requerimiento, en el acto administrativo con el cual estamos iniciando esta fase y cuyo requerimiento está siendo firmado por la Superintendenta de Electricidad y Combustibles. Déjenme aclarar también por qué la situación en regiones la estamos abordando con un matiz muy severo, pero diferente. Y es porque de parte de las distribuidoras de regiones han infringido abiertamente la normativa y por lo tanto estamos formulando cargos. Pero al menos respecto de los planes de recuperación que se han ido presentando en las mesas de Cogrid, que de nuevo quiero ser claro, no significa que uno vaya a condonar ni un centímetro del cumplimiento de la normativa. Vamos a ser tan rigurosos como nos exige la indignación que hoy día tienen los chilenos con el servicio de distribución de electricidad. Pero en el caso de otras distribuidoras, hasta el momento, quiero recargar, hasta el momento no ha sido necesario iniciar la caducidad de la concesión para conseguir que cumplan su palabra. Que eso no es lo mismo que cumplir la ley. La ley ya se incumplió. En este momento estamos hablando simplemente de cumplir la palabra, las promesas que le hacemos a los ciudadanos para reponer la luz lo antes posible. ¿Este procedimiento termina, sí o sí, con el fin de la concesión? Este procedimiento administrativo tiene varias etapas. Tiene la etapa del requerimiento que es en la que estamos hoy. ¿Y esto se entrega a dónde, Ministro? ¿Cuánto se podría tardar en terminar el procedimiento? Vamos por partes, por favor. Este procedimiento tiene varias etapas. La etapa inicial es el requerimiento que estamos empezando ahora. En el caso de la distribuidora, en el, si se cumplen los 20.000 clientes a las 23.59 de hoy, eso significa que mañana vamos a formular un nuevo requerimiento con la siguiente meta de cumplimiento del plan. ¿Sí? Y si no se cumple, se avanza a la siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial. Obviamente, nuestra ley, esto es algo que está en la legislación vigente. Estamos utilizando todas las herramientas que tiene la legislación vigente. Y obviamente, la legislación vigente supone, en esta otra parte, es esperable un nivel de litigiosidad significativo. Por lo tanto, yo no puedo dar plazos. Lo que sí puedo decir es que el gobierno tomó esta decisión de manera responsable y poniendo las necesidades de las personas en el centro. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que se reponga la luz en el último cliente de nuestro país. Es el ministro de Energía, Diego Pardo, que da detalles de lo que ha sido este primer día, este plazo que se está corriendo después del anuncio de cesar la concesión de Enel en la región metropolitana. Detalles que se están entregando todavía ahí están.